Muy buenos días para todos, agradecemos su presencia aquí en la buena defensa que está destinado para presentar la Feria Internacional del Libro, la 16ª edición, la 16ª edición de la Feria Internacional del Libro Filden 2020. No voy a retirar la mascarilla para poder marcarme un poco mejor. Vamos a hacer una presentación de lo que vamos a ver dentro de unos días, a partir del 12 de noviembre hasta el 22, sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela. A nosotros nos acompaña el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el escritor homenajeado, uno de los escritores homenajeados de la Feria Internacional del Libro Filden 2020, E.A.L. Herrera, y Mari Penyam, la directora, la presidenta de las librerías del Sur. Nuestra Filden, en un componente este año digital por la pandemia, por todo lo que ha causado el COVID-19, y que nos encontramos en una cuarentena con flexibilización en una semana y con, digamos, una radicalidad en cuarentena en otras. Un método que se ha desarrollado en Venezuela y que ha tenido mucho éxito. Así que, a partir del 12 de noviembre, empezamos en una cuarentena radical, pero terminaríamos en la semana flexible. Vamos a presentar Filden 2020, que se va a expresar a través de las redes digitales y de nuestra página en Internet, en la web, que es Filden.com. Desde ya pueden acceder a ella, pueden entrar a ella y pueden revisar todo el contenido que tenemos destinado para esta feria. Nuestro lema es leer desbloquear, tomando en cuenta que el bloqueo nos ha impedido muchas cosas, desarrollar muchas cosas dentro del país, y entre una de las cosas, el comercio que genera, realmente es libre, según algunos patrones ideológicos, esos que promulgan esa libertad no la cercenan a nosotros. Pero con la lectura, nosotros vamos a desbloquear ese bloqueo. Nuestro país ha invitado de honor, México, primero porque es un país hermano, de la cual tenemos una tradición, sobre todo con nuestro escritor homenajeado, Aquiles Nazoa, el cual tiene obras que fueron expresadas y que tuvieron alguna relación con México, especialmente en el cine. México viene con una serie de escritores y escritoras que van a presentar foros y conferencias en nuestros canales. El tema, como le había comentado, nuestros escritores homenajeados son Aníbal Aquiles Nazoa, por su centenario, por su natalicio, que está en su centenario, y nuestro poeta, escritor, narrador, profesor, catedrático, asambleísta, constituyentista, E.A. Herrera. Dentro de los expositores tenemos ya confirmados 55 expositores, 37 son editoriales, 10 distribuidoras y 8 librerías. Dentro de este componente hay un buen componente internacional de la que pueden, uno, adquirir libros que ya están en Venezuela, otros en formato digital, y otros, los que quieran comprarlos desde el exterior también pueden hacerlo. Es decir, no tiene límites solamente para el componente nacional, sino para el internacional. Nuestro tema, uno de los temas que vamos a desarrollar es el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, que contamos con la participación, en este caso, del Centro Nacional de Historia, de la que vamos a tener cada día una disertación de profesores sobre el tema de la Batalla de Carabobo. Hay más de 20 países participantes y 90 invitados nacionales e internacionales. Entre ellos, uno de los componentes más importantes están los de México y uno de jóvenes escritores que se reunirán para disertar sobre la literatura y los nuevos escritores. Un pabellón infantil, que no podía faltar, que tiene atractivos para todo lo lúdico en la parte que tiene que ver digital. Va a estar el país invitado a honor en este pabellón infantil y tendremos diversos narradores y artistas venezolanos. De aquí van a haber más de 40 actividades entre participantes. De todo esto, tenemos alrededor de 300 actividades ya en este momento inscritas y todavía las inscripciones están abiertas. Es decir, quienes quieran proponer algún tipo de actividad dentro de la Feria Internacional del Libro, todavía tenemos abierta hasta el 30 de octubre para poder planificarla dentro de esta Feria. Vamos a tener foros, conversatorios, presentaciones de libros y una cantidad de actividades que nos permiten mostrar la fiesta del libro que se corresponde con esta FILBEN 2020. Entre esas componentes tenemos dentro de las plataformas que conforman al Ministerio de la Cultura van a estar las artes escénicas, la música, las diferentes expresiones teatrales que van a estar desarrollándose en nuestros canales y en nuestras redes. Vamos a tener adicional a esto un compartir de libros. Diariamente vamos a hacer, a través de nuestras redes sociales, Whatsapp y Telegram, que están dentro de nuestra página web, vamos a tener diariamente, además de talleres, conversatorios, diferentes actividades académicas, va a haber también a diario un compartir de libros. Desde los que ha realizado la plataforma del libro, pero está abierta para todo aquel que quiera compartir un libro, van a estar estos canales abiertos. Por lo tanto, nosotros los invitamos, primero, a que se suscriban a nuestros canales, tanto en YouTube como en Facebook, para que puedan tener los alertas necesarios y poder tener un panorama de los intereses que a cada quien puedan tener a bien participar. Y, bueno, visitar nuestra página philben.com. Les voy a dar un adelanto de la página, que es, aquí tenemos toda la relación de las diferentes redes sociales que ya están conectadas, en el País Vita del Honor, aquí en Azúa, que Arle Herrera, por ejemplo, la información sobre Arle, ahí va a estar todo lo que corresponde. Aquí se van a desarrollar todas las actividades que tienen que ver con los escritores, la que corresponde a Batalla de Carabobo, todas las actividades que vamos a tener, las que el Museo del Cuento, que es una de las actividades del pabellón infantil, todas las actividades que vamos a realizar desde el 12 de noviembre hasta el 22. Tenemos la sección de expositores que, como verán, tienen un componente nacional e internacional. Lo que nos permite tener una gran variedad de títulos que van a ser distribuidos, unos gratuitos, otros a la venta, unos digitales, otros en físico. No nos queda más que invitarlos a la Feria Internacional del Libro en este nuevo formato, que tendrá también un componente, la compañera Mari Pen Yang, que lidera la parte de la librería del sur, va a tener un componente de delivery, especialmente en Caracas, y también para las regiones, que desde la parte del Senal lo vamos a poner de manera gratuita. Es decir, va a ser una entrega gratuita para las entregas que van a ser en las regiones. Muchas gracias. Voy a darle la palabra, en este caso ahora, a nuestro escritor homenajeado, E.A. Herrera, poeta, narrador, sus primeros libros fueron publicados en Monte Ávila, que van a ser reeditados y van a estar dentro de la biblioteca que se llama Biblioteca E.A. Herrera. un libro que también ha tenido, que ya es antológico, que es Teresa de Otras Tardes, si mal no me recuerdo, Penúltima Tarde de Otras Tardes, Penúltima Tarde de Otras Tardes. Este poemario va dentro de de la colección Altazor, de Monte Ávila, que, si bien tenemos alguna, por el tema de la pandemia, tenemos unas dificultades para para tener buena cantidad de libros impresos, este lo vamos a tener impreso para la Feria de Libros y va a ser presentado. E.A.R.L.E., por favor, quisiéramos unas palabras tuyas a propósito de la Feria Internacional de Libros y de y de este homenaje que estamos realizando. Bueno, muy buenos días, senado ministro, amigo Ernesto Villegas, patriotas, orgulloso de permiso para quitarme el tapabocas. Bueno, muy contento de este inicio con esta rueda de prensa de lo que es y de lo que será en el transcurso del mes de noviembre la Feria Internacional del Libro de Venezuela. No solo porque se me rinde un homenaje a algo que no deja de abrumarme, alguna vez escribí cuando era joven una crónica titulada La conspiración del homenaje. Yo creo que todo homenaje es una conspiración. Generalmente se lo hacen a uno cuando o lo quieren jubilar o piensan que se está yendo de este planeta. Entonces, uno siempre tiene que estar alerta frente a lo que te llega a homenajear. pero en este caso en un marco como una Feria del Libro pues las circunstancias son muy otras. Y compartir esta Feria con un país invitado como México, un país muy querido, si bien aquí está relacionado con México por sus escritos. Hay uno muy humorístico titulado Trailer de una película mexicana. a mí realmente me une a México el cine mexicano. Yo vengo de una generación que crece en lo que se llamó en los años 60 lo que se llamó la época de oro del cine mexicano. Y parte de los ídolos de ese cine pues saltaron de la pantalla y se metieron en nuestros cuentos en nuestros poemas. Así como Eduardo Liendo escribió un libro titulado Si yo fuera Pedro Infante pues el charro mexicano Jorge Negrete Miguel Acevedo Mejía Javier Solís y toda esa playa de actores y actrices que formaron parte del cine mexicano pues nos marcaron marcó a nuestra generación y además de eso México nos llega tan profundo por lo que fue para ese país y para toda América Latina la revolución mexicana con íconos como Pancho Villa Emiliano Zapata por eso que contentos estamos de que el país invitado sea México el gran México y por otro lado pues que el escritor homenajeado de forma póstuma por el centenario de su platavicio sea Aquiles Nazoa nos enorgullece más Aquiles fue nuestro maestro de la crónica del humor y tuvimos el privilegio si no de ser su amigo como si lo fuimos de su hermano Aníbal Nazoa porque un accidente automovilístico no nos permitió se lo llevó muy rápido si de haber asistido personalmente a las conferencias a los foros a las charlas de Aquiles Nazoa y de haber presenciado sus programas que creo que fueron borrados para reciclar el material las cosas más sencillas por por sonar a la televisión por el canal 5 de manera pues que no es cualquier cosa estar entre México y Aquiles y también registro con con satisfacción la reedición de algunos libros mi primer libro de poemas fue penúltima tarde y yo no sabía si eran poemas de verdad o que eran pero lo editó Montevila yo tenía en esa época creo que tenía algo así como 28 años y que tanto tiempo después se ha reeditado y pueda llegar a otras generaciones no deja de ser un motivo de de alegre nostalgia por aquella poesía yo recuerdo que yo estaba en un taller de literatura que lo dirigieron Ovaldo Tejo y Antonia Palacio yo era un joven escritor y y leí esos textos allí y Antonia Palacio dijo bueno estos son cuentos brevísimos no son poemas y al día siguiente me dieron por esos cuentos brevísimos el premio municipal de poesía y entonces se convirtieron en poema por obriarte de otros y toda esa magia que ocurre con los libros todas esas circunstancias es la que nosotros vamos a ver vamos a conversar con los escritores y las escritoras invitadas a esta feria del libro por encima de la pandemia y por encima del bloqueo el bloqueo intenta realmente también afectar a los libros y lo hacen en la parte material en la parte de la producción en los escritores que no pueden cobrar derechos de autor porque están bloqueados en los bancos o en grandes corporaciones como Amazon y le secuestran sus derechos sin embargo las letras las palabras son imbloqueables y el libro siempre logra escaparse y logra estar presente como va a ocurrir en esta feria internacional del libro de Venezuela muchas gracias muchas gracias vamos con el ministro del poder popular para la cultura Ernesto Villegas me retiro el tapabocas sin permiso porque se ha hecho costumbre decir con permiso me quito el tapabocas y nadie le da permiso pero igual así que bueno a medida cuenta de que estamos en un espacio abierto techado pero abierto y con la distancia debida vamos a dirigirnos de esta manera leer desbloquea ha mencionado Raúl la dimensión política económica del bloqueo que Venezuela enfrenta con dignidad con resistencia victoriosa resistencia que ya va dando frutos por América Latina pero también hay una dimensión individual y social y social del bloqueo leer desbloquea al individuo y a los pueblos del peor de todos los bloqueos que es la ignorancia que es la oscuridad para un ser humano su encuentro con la lectura es simplemente liberador el acto de leer es uno de esos actos culturales por medio de los cuales los seres humanos nos diferenciamos del resto de los integrantes del reino animal podríamos entonces decir que leer humaniza y también podríamos decir pero quizás no sea pertinente en estos tiempos de pandemia que leer contagia leer es positiva y liberadoramente contagioso si vamos a contagiarnos de algo en estos tiempos que sea de lectura esta decimosexta Feria Internacional del Libro de Venezuela es un reflejo de la voluntad inquebrantable del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por abrirse paso en medio de un bloqueo que también es cultural los enemigos de Venezuela pretenden que este signo vital de la cultura venezolana no sea perceptible y el libro y la lectura son tan poderosos como poderosa es la cultura que se adapta a las condiciones más adversas y este año llueva truene o relampaguee Venezuela tendrá su Feria Internacional del Libro de Venezuela por todo lo alto con la dignidad intacta y contagiando de lectura y de cultura a millones hemos apelado a las premisas que en un hermoso credo que está estampado en estas paredes nos legó uno de nuestros escritores homenajeados como es Aquiles Nazoa hemos apelado a los poderes creadores de nuestro pueblo que se tienen que activar en las condiciones concretas de la Venezuela de hoy si en un tiempo esos poderes creadores tuvieron expresión en aquella máquina de escribir mecánica con la que E. Arle Herrera seguramente escribió sus primeros poemas a los 28 años que eran máquinas de escribir mecánicas muy parecidas a las que usaba Raúl Casal como estudiante de comunicación social en la escuela de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela donde fue alumno de E. Arle Herrera idénticas a las que utilicé yo también en esa misma escuela donde fui alumno de E. Arle Herrera Mari Penyam no porque estudió en la Fermín Toro en Lara pero si esos poderes creadores en algún momento se expresaron a través de una máquina de escribir como instrumento para la creación en las actuales circunstancias tecnológicas materiales económicas y culturales de Venezuela este año se han de expresar en todas las plataformas tecnológicas disponibles y entonces los tiempos de la feria del 12 al 22 de noviembre serán por ejemplo un tiempo de bombardeo incesante de libros digitales que no se quede un solo venezolano con teléfono que no reciba al menos un libro que todos los venezolanos que tengamos la posibilidad de compartir una obra de la literatura venezolana latinoamericana o universal durante esos 10 días nos dediquemos todos los días a enviarle a todos nuestros contactos al menos un libro y que al final de la feria no se haya quedado ni un solo venezolano con un teléfono en la mano que no haya recibido al menos un instrumento liberador y contagioso positivamente de la cultura de la lectura como es el libro que ya no tendrá en este caso en los libros digitales el olor a tinta el olor a papel pero si tendrá el olor a liberación a luz a cultura a libertad y a independencia serán 10 días entonces de una fiesta de la cultura alrededor del libro como ha sido desde hace 16 años cuando el comandante Chávez inició la tradición de la feria internacional del libro de Venezuela y entonces será el libro y la lectura nuevamente hermoso pretexto para que se desplieguen todas las disciplinas del arte serán 10 días entonces para disfrutar tanto física e inmaterialmente como por plataformas digitales de la danza de la pintura de la escultura de la artesanía de la música de la poesía del cine de la producción audiovisual hemos dado la instrucción a los entes adscritos del ministerio del poder popular para la cultura para que no quede ninguna actividad cultural desde los ensayos desde los ensayos hasta la última fase de la exhibición o la publicación o la difusión de alguna actividad durante ese tiempo que no vaya a estar inserta en la grilla de la feria internacional del libro de Venezuela así que las bailarinas que se estén entrenando estirándose y haciendo una pieza de baile en cualquier rincón de Venezuela tienen un espacio para visibilizar su ensayo aquí en la feria internacional del libro de Venezuela está abierta está abierta la grilla para invitar a todos los venezolanos de todos los rincones que estén aferrados a alguna dinámica cultural a insertarla como parte de la programación de la feria a los chamos que se forman como artistas encogedes a los no tan chamos que estén haciendo investigación histórica en el Centro Nacional de Estudios Históricos o en el naciente Centro de Estudios Simón Bolívar que dirige Pedro Calzadilla tienen ellos también un espacio en la programación de la feria a los poetas a los pintores a los bailarines a los productores cinematográficos tienen un espacio en la feria es la gran fiesta cultural del año de Venezuela y no va a dejar de serlo en el año 2020 leer desbloquea desbloquea a los países que buscan existir dignamente sin bajar la servicio sin bajar la frente y desbloquea al ser humano que se abre al mundo en ejercicio de su plena libertad a través de la lectura sea a través de una tabla de un teléfono de una pantalla de computadora o de un libro impreso vamos a combinar aquí a vida cuenta del método venezolano del 7 más 7 para esos 10 días los primeros días de la feria van a coincidir con una semana de cuarentena radical de modo que tendremos un acento en las actividades digitales en las plataformas digitales en estos primeros días de la feria pero en la segunda semana de la feria vamos a disponer de los espacios de la casona cultural Aquiles-Nazoa para que con las debidas precauciones sanitarias los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a estos espacios y puedan encontrarse también con el libro impreso y puedan encontrarse también con los autores con los investigadores con los críticos literarios con los bailarines con los decimistas con los músicos y entonces se encontrarán Aquiles nuestro homenajeado ahora anfitrión de la antigua casa de los presidentes de Venezuela con el otro escritor homenajeado que es Earle Herrera a través de Earle homenajeamos también a Salia y a través de Aquiles homenajeamos también a Aníbal Baluartes todos de nuestra identidad desde la pluma desde la máquina de escribir y ahora también desde el teclado digital quiero hacer un reconocimiento a un número importantísimo de escritores y escritoras que durante este último año han estado tocando puertas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus gentes escritos en busca de la publicación de su obra parece mentira pero estos tiempos de limitaciones de restricciones materiales han sido alicientes para la creación nos quedamos necesariamente cortos con nuestras capacidades actuales para atender las solicitudes las propuestas de publicación de hermosas obras de pertinentes obras de valiosísimas obras que nuestros escritores y escritoras han postulado ante el Ministerio hemos apelado a la publicación digital de muchas de ellas estamos insertos además en la programación del bicentenario de la batalla de Carabobo que tendrá su esplendor en junio del año entrante pero ese será uno de los temas que de una vez abordaremos en la Feria Internacional del Libro de Venezuela dada su pertinencia y su vigencia la batalla de Carabobo en sus 200 años es fuente de inspiración para la victoria actual del pueblo venezolano frente a los desafíos que tiene por delante diría más la victoria que el pueblo de nuestra patria grande de América Latina acaba de obtener en Bolivia es expresión de la fuerza telúrica también victoriosa de Carabobo de nuestra propia historia un pueblo sin memorias incapaz de construir con paso firme y seguro su futuro por eso le vamos a dedicar en esta feria un espacio especial a la conmemoración de los 200 años de la batalla de Carabobo que más que un hecho de armas fue un hecho político para que Carabobo fuese una victoria militar tuvo que ser primero una victoria política del proyecto independentista ya el rey estaba derrotado cuando acudió al campo de Carabobo porque lo había derrotado en el campo de las ideas el proyecto emancipador de Simón Bolívar y podemos decir que hoy octubre del 2020 el bloqueo criminal contra la patria de Bolívar también está derrotado en el campo de las ideas y falta derrotarlo en el campo de lo material pero la dignidad la verdad de la historia está del lado del pueblo venezolano y con esa dignidad y esa verdad histórica desbloqueará a la patria de Bolívar y el año entrante será un año de victoria así que esta feria internacional del libro de Venezuela está perfectamente representada en este tema que hemos escogido leer desbloquea nos desbloquearemos como individuos y nos desbloquearemos también como pueblo creador como pueblo lector como pueblo libre independiente y soberano muchas gracias pues Raúl felicitaciones a Raúl Casal y a todos los integrantes de la plataforma del libro del ministerio del poder popular para la cultura detrás de cada libro como este hay un ejército de hombres y mujeres anónimos desde el que lo concibió lo redactó se inspiró para proponérselo como un proyecto hasta el que lo diseñó lo ilustró lo editó lo compuso le hizo la preprensa cargó el papel picó el cartón encoló engomó trasladó y luego incluso el que lo almacenó y lo convirtió en un libro entregándolo en las manos de un lector así que toda la cadena de producción distribución comercialización del libro está representada en cada uno de los bienes culturales que aquí se producen quiero agradecer además a la hermana nación mexicana que ha aceptado nuestra invitación a ser el país invitado de honor en esta ocasión hemos tenido en estos años invitados países muy importantes turquía en el año 2018 china en el año 2019 ahora méxico en el año 2020 y cada uno de los países que han sido invitados en anteriores ocasiones también han sido muy importantes solo que en estas circunstancias de bloqueo y persecución contra venezuela nosotros tenemos un agradecimiento especial para aquellos países que se toman la foto con la patria de bolívar que no le tienen miedo a la palabra venezuela que no les cuesta pronunciarla en clave de hermandad y de solidaridad así que gracias méxico lindo y querido viva méxico viva venezuela gracias muchas gracias ministro muchas gracias darle bueno estamos abiertos a cualquier pregunta de parte de la prensa cerramos ya entonces bueno no nos queda más que invitarlos a nuestra feria internacional del libro queda abierta tanto para participación en todos los aspectos quienes quieran participar en esta fiesta del libro y de la lectura pues miren es es una vamos a decirlo que todos están invitados y si no quieren estar pues nosotros vamos a hacer que se contagien de esta fiesta porque la verdad es que no nos queda una más que opción que divertirnos con el libro divertirnos con la lectura porque leer desbloquea muchas gracias por su participación por su por estar ahí presentes y bueno vamos a este 12 de noviembre con una gran cantidad de actividades que seguro van a disfrutar que no